activos. Si analizamos el dengue, hoy debemos decirle a la población boliviana que producto del plan estratégico de lucha contra el dengue, para esta semana tenemos una disminución drástica de los casos. Si bien hasta la fecha suman 10.559 casos, los casos de esta semana son 415 y los decesos son 33, estas cifras siempre van a ir incrementando porque son cifras acumulativas. Son cifras que se van acumulando. Si este año se presenta cualquier caso de dengue, va a ir incrementando esta cifra. Pero para nosotros poder hacer un mejor análisis de lo que significa la ocurrencia de casos de dengue, vamos a analizar lo que ha ocurrido en la semana número 6, semana número 7 y la semana que acabamos de cerrar, número 8. Existe una disminución de 492% de la cantidad de casos a partir de la semana número 6. Si ustedes se dan cuenta, en la semana número 6 hemos reportado 2.336 casos. En la semana 7 hemos cerrado con 1.623 casos y esta última semana existe una reducción de 415 casos. Es importante hacer este análisis y mostrarle a la población que los esfuerzos que estamos realizando como estado plurinacional de Bolivia, como estado boliviano, está dando los resultados que esperamos. Las grandes mingas que hemos realizado, la fumigación que hemos realizado, la estrategia de eliminación de los criaderos de mosquitos está permitiendo que la cantidad de casos disminuya. Estas cifras pueden variar y nosotros queremos decir con total sinceridad al pueblo boliviano que si descuidamos las medidas de control vectorial, estas cifras de una semana a otra pueden dispararse. Nos preocupa lo acontecido en el carnaval en Santa Cruz de que se hayan dejado gran cantidad de inservibles que puedan constituirse en un foco de infección, en un criadero de nuevos mosquitos que puedan transmitir la enfermedad. Pero las grandes acciones que hemos realizado hoy se traducen en resultados.